Música Hola mis magníficos y magníficas, soy Ángeles de Arte y Costura Y en este vídeo vais a poder ver como dejo el bajo original de un jean Si, si, a que os gusta muchas veces que el bajo que viene roto, desgastado Y con otro tono de color, os gustaría dejarlo igual Pues yo os voy a enseñar una técnica súper fácil, fácil y sencilla y rápida además Vamos al taller a hacer este bajo que os va a encantar y a vosotros chicos también Vamos a trabajar, acompáñanos al taller Música Música Mirad, aquí estoy con el jean, ya se le he probado al cliente Aquí están cogidos los centímetros que necesito acortar Materiales a utilizar, bueno, ya sabéis, el jaboncillo, unas tijeras para descoser, cortar, el metro, los alfileres Y a dos cosas he incorporado Mirad, este prensatelas es de coser cremalleras Como veis, es muy finito, nos va a venir muy bien para coser este bajo Y un martillo, diréis, pero bueno, un martillo, si, si, un martillo, que ya veréis como os va a ser muy útil Así es que, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a pasar ya, el primer paso ha sido probar la prenda Al segundo paso, que va a ser marcar aquí lo que queremos acortar aquí Voy a dar la vuelta a esta pierna del pantalón Bueno, como os he dicho, voy a marcar aquí Mira aquí los centímetros que necesita cortar Mirad, son cuatro centímetros Desde justamente el borde del bajo que trae el pantalón Vamos a marcar Cuatro centímetros hacia arriba Pero, a su vez, yo voy a marcar la mitad de cuatro Que son dos Voy a coger otro jaboncillo Mirad, así diferenciamos Dos y cuatro Vamos a colocar vamos a colocar los alfileres aquí hay algo muy muy importante esta línea tiene que coincidir esta costura con esta para que nos quede ahí bien el pantalón fijaos donde estoy colocando el alfiler al borde que me coincida con lo señalado voy a terminar de colocar los alfileres alrededor de la pierna y ya pasamos al tercer paso que va a ser mirar voy a coser con este prensateras normal veis aquí tengo el otro porque quiero que veáis las dos formas de coserlo vamos que tanto lo podéis coser con este como con ese la aguja de 80 o 90 porque es un jeans aunque este que tengo aquí es de mezclilla o sea que es mucho más fino la puntada del pespunte pues unos dos y medio o tres y también aquí he puesto ya mi hilo de torzal y mi hilo de poliéster ya sabéis en la parte de aquí arriba la aguja de torzal abajo en la canilla de poliéster bueno pues ahora voy a coserlo y mirad, lo hay que llevar lo más al borde posible voy a terminar de coser todo el bajo y luego ya pasamos al cuarto paso mirad, el otro prensatelas voy a coser un poquito y así lo veis al cuarto paso, que va a ser descoser el pespunte el pespunte que trae aquí al borde, el original como este, se ha descosido y ahora, dentro de este cuarto paso ¿qué voy a hacer? pues cortar la tela sobrante voy a dejar de donde he cosido hacia arriba, pues un centímetro más o menos ya veréis que bien os va a quedar este arreglo y recordad que no voy a usar ni overlock ni se va a pasar el zigzag lo podéis hacer con la máquina que cose recto ¿qué vamos a hacer con esto? lo vamos a meter debajo del barjo original ¿para qué quiero el martillo? pues mirad, muy sencillo hay vaqueros, como os he dicho, tejido de jeans que es mucho más fuerte entonces vamos a machacar un poquito la costura esta ¿ves? yo la doblo hacia adentro para dejarla en el interior y lo que hago, voy a poner un trapito porque mirad, uy, le he encontrado por ahí que tiene muchísimos años pero no sirve se machaca un poquito la costura con más fuerza para que quede bien aplastada y podamos pasar la máquina por encima pero también lo que voy a hacer va a ser otra cosa a plancharlo porque ya sabéis que la plancha es nuestra gran aliada ¿veis por dónde va cosido anteriormente? ¿queda la marca? vamos a coser por ahí pero antes, como os he dicho, voy a pasar un poquito la plancha para aplastarlo bien si vuestro jeans, como os he dicho, es de un tejido más fuerte os voy a dar un pequeño consejito vamos a cortar de aquí un poquito porque esta costura hace gordo ¿veis? con esta entonces la aguja nos va a costar mucho el que pase rebajamos el tejido y de esta de aquí también otro poquito os aconsejo que lo ibanéis para que pilléis por aquí el pespunte yo lo voy a coser por el derecho siempre cuando cosemos en estas costuras de jeans así gorditas hay que pasarlo quizás manual o sea, hay que darle a la ruleta de la máquina para que vaya pasando y lo he roto voy a enhebrarla voy a enhebrarla voy a enhebrarla voy a enhebrarla voy a terminar de coserle y luego vemos como ha quedado bueno, aquí lo tenemos el que he arreglado como veis aquí está se nota porque bueno aquí está la marca del jaboncillo y este es el original veis totalmente original ¿cuál es cuál? a que no se aprecia la diferencia pues este arreglo os va a quedar genial ya sabéis y bueno con esto ya os he enseñado otro arreglito más como veis no es nada complicado y ya sabéis que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo ¡hasta luego! ah y otra cosa visitar nuestra tienda de arte y costura en Amazon porque ahí encontraréis cosas para vuestros proyectos y muchas cositas más ¿qué os ha parecido? ¿os ha gustado este vídeo? le dais a me gusta suscribiros suscribiros al canal compartir en las redes sociales con vuestras amistades la campanita clic 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 tenéis que activarla activarla para que os lleguen las notificaciones de esos vídeos tan fantásticos que os van a ayudar mucho en vuestros proyectos de costura y en la i siempre en la i vídeos muy interesantes y nuestro grupo costureando llaman y nosotros abrimos la puerta venga entrar que queremos que entréis muchos porque ya sabéis la costura está de moda y siempre lo está ¡hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!